... Bueno, es indiscutible su lucha antiimperialista, por tanto es un ejemplo a seguir. Como se ha dicho hoy en multitud de ocasiones, Chávez no ha muerto. Como dijo además Tupac Qatari, volveré hecho millones. Chávez hizo que esos millones de América Latina se levantaran, que América Latina sea un referente para todas las luchas, como digo, antiimperialistas y también para la construcción de un modelo social alternativo, otro sistema económico y en definitiva la construcción de una democracia plena, en el más sincero sentido de la palabra, donde las masas, las clases trabajadoras y todas las masas que históricamente han estado excluidas tengan voz y sean las que están construyendo un contrapoder al capitalismo neoliberal salvaje y que ha explotado y ha expoliado a América Latina tradicionalmente. Por tanto es un ejemplo para todos los revolucionarios del mundo. Sí, yo como alcalde he firmado también un comunicado, que hemos firmado distintos cargos públicos y alcalde de todo el Estado español, en el que denunciamos esta intentona golpista por parte de sectores y grupúsculos de extrema derecha, que lo único que intentan es desestabilizar y ganar por la fuerza de las armas y de la sin razón aquello que no han podido ganar por las urnas. La democracia venezolana está plenamente consolidada y el mensaje que puedo modestamente lanzar al pueblo venezolano es que precisamente en el día de hoy el mejor homenaje a Chávez es que se siga ahondando en la revolución, que se radicalice el proceso de la revolución, que es ahondar en definitiva en una mayor democracia y en una consolidación de todos los derechos y que eso posibilite seguir el cambio, seguir siendo el referente y de esa manera arrinconar a las intentonas que desde el imperio, patrocinadas por el imperio, están desestabilizando o intentan desestabilizar Venezuela, pero la fortaleza de las instituciones con la fortaleza del pueblo, desde luego resistirá el embate. El presidente Nicolás Maduro tiene que seguir, por tanto, sabiamente, y lo está haciendo, esos pasos, ese legado de Chávez, que junto con los partidos que apoyan la revolución bolivariana seguro que saldrán adelante y tienen toda la solidaridad internacional en la parte que nos ocupa en el Estado español, los cargos públicos y alcaldes que creemos y defendemos la revolución bolivariana, puesto que también la solidaridad es un componente esencial de Venezuela hacia el resto del mundo, como lo está demostrando día tras día, y del resto del mundo hacia Venezuela en estos momentos un tanto complicados, financiado, como digo, por el imperialismo yanqui. Gracias por ver el video.